Sí, hemos... hace apenas una semana que estamos trabajando, hicimos dos prácticas de fútbol, ayer intentamos trabajar otros aspectos, hoy lo mismo. En línea general estoy satisfecho con las cosas que hemos visto y esperamos ir creciendo en base a este inicio que vamos a tener. Bueno, seguramente va a haber desacustes y seguramente va a haber algunas falencias que son normales en esta nueva etapa. Juan, por la idea del juego que tenés y el esquema, ¿vas a enfrentar a un equipo que tal vez te va a dejar jugar, que te va a atacar y te va a permitir que tu equipo salga a buscar el partido? ¿Eso es bueno para un entrenador que busca justamente esto que querés, el manejo de la pelota? Mirá, no... al igual que nosotros, creo que ellos... Yo sospecho algunas cosas de cómo van a jugar ellos y ellos deben sospechar. Por las últimas informaciones que tenemos, incluso hablan de algunos cambios. Si me guío, por lo que he visto hasta ahora de Godoy Club, es un equipo que... y más de local, que prefiere tener la pelota en su poder que darse al rival. Y si es en esa sintonía, nosotros vamos a competir para ver quién es el que tiene mayor cantidad de tiempo, porque nuestra propuesta va a ser más o menos similar. ¿Pensaste en un partido? ¿Pensaste en el partido pensando en el Godoy Cruz, que juega de local bien con la pelota, o en el Godoy Cruz que perdió 5 a 0 con River en el Monumental? En todo, creo que en línea general el equipo trata de mantener la misma filosofía. No me sirve de parámetro el partido con River. Es por ahí el que menos importancia le dimos, sí, a los anteriores. Tuve la oportunidad de verlo en Santa Fe con Unión hace algún tiempo, el partido con Estudiantes, con Arsenal. Y sí, entre todos, me hago más o menos una idea, y es la que te digo, es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene jugadores con vocación ofensiva, que utiliza laterales que van muy bien al ataque, y si bien el partido con River fue un resultado muy contundente en contra de ellos, el trámite del partido no lo fue así. Bueno, Antonio, ¿qué me ponderan se encontraste en el plantel? Porque vos dijiste, llego, no los conozco, quiero ver cómo están. Llaman con vos, vos dijiste que sos un tipo de poco hablar con los jugadores, pero ¿qué me ponderan se encontraste? ¿Qué características? ¿Qué me ponderan se han hacia vos en las charlas? Ah, no, muy buenas, muy abiertos. Yo soy muy franco, yo necesito tener relación con ellos, son jugadores de mi equipo, y la comunicación a la hora de trabajar es muy cordial y muy cercana. Pregunto y exijo algunas cosas, los voy conociendo, eso sí es importante. Yo cuando hablaba de mi relación un poco distante, me refería a la parte extra futurística. ¡Gracias! ¡Gracias!